Bueno, en un día en el que hemos hablado de la vida sexual de las andaluzas en el programa, hoy, bueno, estoy hasta nerviosa ahora mismo, tengo que presentar a un galán que nos va a contar, entre otras cosas, el secreto de cómo seducir a las mujeres, cómo seduce él a las mujeres. Arturo Fernández, bienvenido. Bueno, de verdad, Arturo, bienvenido al programa. Siéntate, sé que vienes a mirar la vida con nosotros esta mañana, pero ¿cuál es el secreto? Porque es lo que se estarán preguntando los caballeros que te están viendo hasta ahora. ¿El secreto de qué? El secreto de la seducción, el secreto de lo bien que estás, por Dios. Bueno, ante todo, buenas tardes. Mariló, para mí es un verdadero placer tener una charla con una mujer tan bella como tú. Eso en principio. Me haces una pregunta difícil de contestar. La seducción, yo pienso, en primer lugar, tienes que caerle bien a ella, que le gustes a ella. Y bueno, por ahí ya tienes algo, digamos, adelantado, pero se han escrito cientos de libros sobre la seducción y no se pone nadie de acuerdo. Seducir, bueno, caes bien o caes mal, punto. Y sobre todo habla mucho. Mi generación, hemos sido una generación que hemos hablado siempre para conquistar a una mujer. Eso me interesa mucho que cuentas, Alberto. Lo de tu generación, porque ahora la seducción, no sé, ¿es diferente? ¿Para ti es diferente la forma de seducir ahora? Para mí es casi imposible ya. Porque cuando tienes unas pequeñas primaveras encima, bueno, pues las mujeres ya te hacen muy poco caso, eso sí que es cierto. Hay que saber retirarte a tiempo, yo pues me he retirado. En realidad yo he seducido arriba de un escenario, pero por lo que ha escrito un autor, no por mí mismo, ¿no? Porque en la vida real he vendido muy pocas escobas. Arturo viene a Málaga a presentar La montaña rusa. Es además una obra de teatro que diriges, produces... Bueno, no falta nada ya por hacer. Bueno, verás cuando tienes la suerte de haber elegido una, digamos, una profesión que te gusta por encima de todas las cosas, lo demás es fácil, ¿no? Y sobre todo cuando tienes una comedia tan importante como es La montaña rusa, pues tienes muchísimas facilidades. Posiblemente a lo largo ya de mi dilatada vida de actor, puedo decir que, bueno, he tenido la suerte de saber elegir comedias de éxito, pero creo sinceramente que como La montaña rusa existen muy pocas, son de esas comedias que el público las ve y tardará mucho tiempo en olvidarla. El autor ya es una garantía por sí sola, es el mismo de los puentes de Madison. Entonces, es un deleite, es un autor que juega mucho con el público. Cada diez minutos hay un sobresalto del público, como diciendo, ¿y ahora qué es lo que más le va a ocurrir a este hombre que le está ocurriendo? Te puedes morir de risa, pero también te puede caer una lágrima. Son de esas comedias que la gente incluso... Hay un matrimonio en Barcelona, venimos de Barcelona, donde hemos estado casi cinco meses, y hay un matrimonio que eran anticuarios, que yo los conocía, el último día se me presentaron, la vieron once veces esta comedia. Entonces, eso quiere decir el éxito que tiene. Y sobre todo Málaga, Málaga lleva arte por sí sola. Totalmente. Hemos debutado este sábado, y se lo decía a mi compañera Carmen del Valle, se lo decía, cómo el público se pone de pie a aplaudir, cómo eso se ve en muy pocas provincias y capitales, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía existe arte, entonces se admira mucho aquellas cosas que están bien hechas. Entonces, es importante. Bueno, pues la persona que llame al 902-500-594 puede ver en persona a Arturo Fernández. Vamos a invitarles a que vean esa obra, La Montaña Rosa. Así que, el teléfono abierto. Yo me vas a permitir que te diga una cosa, Arturo. Es que, en esta estantería, yo no sé si te has dado cuenta de que hay algo, algo que voy a confesarle a la audiencia. Desde que empezó este programa, hay una foto que me acompaña, no sé si se han dado cuenta alguna vez, pero es la foto de Arturo Fernández. Es una foto que nos ha acompañado en nuestro plató precisamente por lo que simbolizas. No lo sé, estoy viendo dónde tendré yo esa chaqueta que me sienta tan bien. Bueno, la que traes hoy no es fea, ¿eh? No. La que trae hoy no es fea. Cualquier trapo que me ponga va bien. Le cae bien. Bueno, Julia de Málaga. Julia. Hola. ¿Qué tal, Julia? Hoy muy contenta porque estoy hablando con vosotros y con Arturo, que es... Vamos. Pues aquí lo tiene Arturo Fernández. Arturo Fernández, que yo desde ya tengo mi añito y lo estaba viendo siempre. Lo estaba viendo. Bueno. Porque cuando salía en la televisión sus películas, me encantó. Bueno. Y además cuando hacía la obra de teatro, el estudio uno y todas estas cosas, Arturo Fernández, Fernando Fernández Gómez, todo, todo ello, para eso, pero vamos, él, sobre todo, y dice que la chaqueta, que es donde la tendrá. Es que la que tiene hoy con el cuerpo que tiene, tiene que caerle yo en todas. Claro. Doy fe de ello, ¿eh? Julia, doy fe de ello. Increíble. Increíble el tipazo, ¿eh? Te digo. Mejor que hace 20 años. No, 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 porque esto tiene que ser un secreto. Pues ahora se lo vamos a decir, Julia, que nos cuente el secreto, ¿eh? Claro. Bueno, pues Julia se va a ver al teatro, en la montaña rusa, a Arturo Fernández. Dos entradas tiene. Julia, muchísimas gracias por llamar. Bueno, ahora Julia, la audiencia pide el secreto. Bueno, Julia, Julia es una maravilla, ¿eh? Mi madre siempre me dijo que cuando alguien está hablando bien de ti, no se te ocurra interrumpirle. Eso. Sí, efectivamente, Julia es fantástica. ¿Eh? Chatina, muchas gracias. Hola. Echaba yo de menos lo de Chatina. Bueno, ¿qué juego te ha dado en la escena, eh? Lo de Chatina. Bueno, sí, efectivamente, eso ha sido la casa de los líos. La casa de los líos para mí ha sido de esas, digamos, esa serie magnífica, ¿no? Que jamás olvidaré. Y el público es, después de tantos años, el público muchas veces te espera para pedirte un autógrafo o que firmes el programa de la comedia, ¿no? Y me hablan siempre de la casa de los líos. Y para mí ha sido muy entrañable. El Chatina, cualquier pueblo que voy, cualquier aldea, siempre hay una ventana que se abre y dice, hombre, Chatín, ya estás aquí. Entonces, bueno, eso es muy entrañable, ¿no? ¿Qué consejo le daría a Arturo Fernández a los jóvenes en el arte de la seducción? Bueno. A ver, un consejo, porque no en vano eres el actor mejor vestido de la escena española, el más seductor. El más, es que eres el más. Bien. No, puedes seguir. ¿Qué consejo le daría? Y creo que te estás quedando corta, sinceramente. Pero, veránse, yo creo que en esta vida los consejos hay que darlos siempre en metálico. Porque, ¿qué le puedes aconsejar a un chico que tiene 20 o 30 años? Incluso 60, porque para mí el que tiene 60, para mí es un crío todavía. Eso sí que es cierto. Entonces, no, hay mucha competencia en la seducción, no se puede aconsejar, porque luego te quitan las chavalas y eso no puede ser. Arturo, te voy a agradecer muchísimo que hayas estado mirando la vida con nosotros esta mañana. Que, bueno, pues ahí está la montaña rusa. Hasta el 14 de febrero tienen la oportunidad de ver a Arturo Fernández en esa obra que no tiene desperdicio, que es maravillosa, además del director de Los Puentes de Madison, que no es poca cosa, y además que la protagonizó Alain Delon, ¿no? Sí. Arturo Fernández tiene ese Alain Delon español, como poco. Totalmente, o Alain Delon es el Arturo Fernández en Francia. Sí, más bien diría yo eso, más bien diría yo eso. Marilón, para mí ha sido un verdadero placer y sí que vengo con esa garantía de que sé que el público de Málaga va a disfrutar muchísimo con la montaña rusa, pero mucho. ¿Es más sitio de Andalucía? ¿Se va a interpretar esta obra? ¿Va a ver una gira? Sí, qué duda cabe, en Córdoba, Granada y posiblemente Cádiz también. Sevilla, creo que van a inaugurar un teatro y si tengo la suerte de poder ir a Sevilla, pues también. Bueno, te voy a recordar una película que hiciste, Pato a la naranja. Ajá, sí. Yo creo que me va... No, no, no es una película. ¿Qué es? Una obra de teatro. Una obra de teatro que estuvo cinco años en cartel. ¿Cinco años en cartel? Sí, cinco años. Pato a la naranja. Sí. Hoy, en tu honor, nuestro cocinero cocina pollo a la naranja. Pollo. Gracias, Arturo. Gracias a ti. Gracias, muchísima suerte. Gracias.